Y que nomás le hablo al micrófono, le hablo así al micrófono o nomás, ah, nomás así, si me escuchan, ah, a huevo, hola, soy Ramón Firo y pues la verdad me gusta mucho usar pantalones aguados, holgados, de esos que tienen corte como si los hubieran cortado con una caja de cereal, ya sabes, así bien cuadrados. Sí saben cuáles, ¿no? De esos que son así cuadradotes y que pues nada más son rectos y las piernotas cuadradas también, de esos, de esos me gusta usar, pues porque verdad de Dios que esos pantalones son bien cómodos, ¿no? Pues son, te puedes mover tranquilamente, puedes hacer movimientos, pues sin que nada te detenga, pero pues a mi novia no le gustan esos pantalones, porque dice que si no usas de los pantalones skinny jeans, de los skinnies, de los pegaditos, que no te ves cool. Pues yo empecé comprándome unos pantalones ajustados, que pues ya yo los sentía pues bastante ajustadotes, ¿no? Pero pues a ella no le gustaron y pues siguió insistiendo, pero pues esos pantalones todavía no le gustaron, todavía no se lo hicieron suficientes. Y pues tuve que seguir comprando pantalones más y más y más pegados, más entubaditos. ¿Qué? Pues ya casi casi quería que me pusiera mayones o pantalones de vieja, a ver si esos le gustan. Pues el problema aquí es que el paquete se me aprieta y pues ni modo de andarme metiendo la manota para acomodarme los aguacates. Los huevos, pues, los aguacates, los huevos. Y pues con el tiempo tuve que aprender algunas técnicas para podérmelos poner en su lugar. El pasito doble o triple con la misma pierna. El que vas caminando con la mano en la bolsa y con la uñita del dedo gordo te acomodas el calzón para abajo. Este yo lo llamo el billar de bolsillo. El que vas caminando y te echas un saltito. Este yo lo llamo el medio tos mientras me acomodo los gumaros. Y al final, ¿qué es el más cabrón? Que es ya cuando el boxer se te hizo rollito, rollito y se te subió hasta aplastarte las bolas que ya se te metió hasta en la raya de atrás. Pues ahí tienes que fingir narcolepsia o convulsiones, como les dicen. Muchas gracias. Hasta luego. Me puedo comer las donas y el café que están acá afuera, ¿verdad? Gracias. Y esa fue la triste historia de lo que callamos los hombres en su capítulo Skinny Jeans. Si les gustó este video no olviden darle like, manita arriba. En serio denle like y compártanlo en Facebook, en Twitter. En cualquier red social mándenselo a un amigo. A ese amigo que no le gusta usar Skinny Jeans. O a ese amigo que se pasa de verga y se pone los Skinny Jeans de su hermana de 9 años. Para seguir viendo videos de este tipo, denle suscribir y todos los jueves van a ver un video diferente. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que vayan, me sigan y me manden likes en Twitter, en Facebook, en Instagram y en comentarios. Y me manden todo ese pinche amor que se ve desde aquí que les sobra. También por aquí les voy a dejar las redes sociales de mi novia para que vayan y la sigan. A ella no le dan amor, putos, porque los madreo. También escríbanle cosas chéveres en Twitter, en arroba, la cosa Cristina, en Instagram, Cristina la Costa. Y bueno, eso es todo por hoy, Ricos Suaves. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.